¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Vean lo que se tire! ¡Aguántate esa sangre nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Muerto! ¡Ahora es tu turno! ¡Sangre Nueva! ¡Mátalo! ¡Sangre Nueva! ¡Sacala! ¡Dale, úsala! ¡No le tengas miedo! ¡Si es cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Sácala! ¡Mano arriba! ¡Dale, úsala! ¡Sin miedo! ¡No le tengas miedo! ¡Si es cuestión de morir! ¡Primero que se mueran! ¡Dales a mi cambie! ¡Que mis perros tienen hambre! ¡Si les da calambre! ¡Le resuelto el cambio! ¡No son bravos! ¡Yo rajo melones con un cabo! ¡Tírenme el café! ¡Que yo sigo haciendo llanto! ¡Mátalo es buruleco! ¡Ustedes están queriéndose en Marruecos! ¡Papi, palachola no hay chalecos! ¡Jito wey ole! ¡O te sacamos el guacamole! ¡Cien con las pistole, cien con los de caras! ¡No me de controle! ¡O te vacio todos los pentoles! ¡Sos los que roncaron, te frenaron el patacone! ¡Te cometo al calo de mola! ¡Estos toditos roncan y ninguno puede con la mole! Si sájala, dale ojalá y ahora te toca con un loco pa' Digo, papito, nunca va a olvidar mi hombre, yo soy una pesadilla, yo soy una pesadilla El que muquea, el filofonio como el crea, que le broncea y le pichea Con los ojitos colorados, el negrito le joguea, subele la casita pa' que vea Aunque los negritos me miran y me tiran, son cosas mías Busquen su pía, aunque confían, es que dominan Usted también mía Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir Primero que se muera conmigo Yo sigo con seco, pa' mi mele, baby Doble gusto, intento abajo, prepárense para el atraco Llegó el lirica, el barraco, el metico de los huevos chamacos Bambino, bájale escoba, la de la pulada te encaoba Cuando denle fuego, acertamos la boba Cogieron, equivoqué con el que cantó a proba Llegan los matos y los pasé en el baúl que innova El hombre clave, uh, cazando en la nave Que se tranquen bajo llave, es un peligro que anda en un tanto dobleu con el foder Tú sabes todo, yo te gustaron todas las malas Cogieron en el lomo, no me roquen o tomelo como Nada es que se tire lo que hay en el lomo Y le traigo hay homo y así somos Dándole que puche tu palomo Lo que es mío lo tomo Y el que se boque con el full lo tomo Yo vengo desde que corre el lomo Porque tu a tu en trombo Y estoy llamándolo así En el delador Y en el tapón en el trombo Buenas noches se reporta desde el lugar de los hechos Hey, el único rapero con derecho A decirte soy lo más completo Propecto de este negocio por completo Por como tanto bailo me contó el proyecto Y si me gusta molesto es el efecto Con todo lo que me han echado Como cien de obra les estoy dando de cojo A fin de cuentas que falta a mi ese cojo Si como tu me dices pa' los números la empresa es solo Yo nunca he costado de pasarte el rolo Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Este es Narco Que hoy te presenta La mejor producción de nuevos talentos De este Esta es la producción donde todos los grandes Exponentes del género de reggaeton Te unen en él Para apoyar lo nuevo Esta es La sana y Nueva La nueva generación del reggaeton Mátalo Ahora es tu turno Sangre nueva Mátalo Mátalo Mátalo